Bien, segundos para llegar a las 11 de la mañana, estamos en el EDEM. Aquí en instantes nada más va a estar votando el candidato por el espacio de un país, Hernán Luna, quien vemos que está en la cola de la mesa 43, que es la mesa la cual está asignada, al igual que sucedió en las PASO. Una escuela, el EDEM, con mucha concurrencia, sobre todo en los últimos minutos, más allá de lo que ustedes pueden estar viendo aquí en el hall central, hay una forma que se está utilizando en el ingreso donde las autoridades van llamando a vecinos que tienen que votar en las diferentes mesas y los van haciendo ingresar por cantidades de 5. De esta manera lo que se evita es que se armen largas colas aquí, adentro de la escuela y que la gente vaya esperando y vaya ingresando en forma ordenada desde la puerta de ingreso. Como pueden ver aquí las mesas, esta es la 42, y la 43 es la que va a estar votando en instantes Hernán Luna. Casualmente, y estas cosas son las que pasan en los pueblos, adelante está otro vecino conocido, Marcelo Luque, que justamente es el primo del intendente municipal de otra fuerza política. Digo, esto demuestra también que Villagés, el más allá que ha crecido en población, no deja de ser un pueblo de vecinos donde nos conocemos todos. Bueno, mesa 43, el primer candidato a concejal por un país, Hernán Luna, ya hemos comprometido su palabra luego de que emita su voto. Ha cambiado el horario de votación con relación a las PASO, en la anterior ocasión lo hizo después del mediodía, y ahora lo hace en estas horas de la mañana. Recibíamos información hace instantes nada más, información que envía la superintendencia de la policía Atlántica Sur, que habla de, a las 10 de la mañana, un 10% del padrón ha votado en Villa Gesell. Parecerá poco, pero son las primeras dos horas de sufragio, son las primeras dos horas donde menor cantidad de vecinos se acercan. Y un dato, en principio, Villa Gesell, con ese 10%, de nuestra región es la ciudad con más porcentaje del padrón que ha votado, ya que Pinamar tenía un 8% y Madariaga un 6%. Bueno, esto era dato de las 10 de la mañana, ya ha pasado una hora más, obviamente que ese porcentaje se ha incrementado, pero como decíamos, hasta las 10, había votado el 10% del padrón de Villa Gesell. Bueno, termina de votar, como decíamos, el vecino Marcelo Luque, quien ingresará al cuarto oscuro es Hernán Luna, candidato por un país que busca renovar la banca, la cual ha accedido hace justamente 4 años atrás, en aquel momento por el Frente Renovador, hoy fuerza que está en alianza junto con el espacio de Margarita Stolbizer. Lo hará Hernán Luna, entrega su documento, se dirige hacia el cuarto oscuro de la mesa 43, para, como decíamos, realizar su voto. Esto está pasando ahora, estamos en esta cobertura en vivo, en el colegio EDEM, donde, como ustedes pueden observar, se está desarrollando con normalidad la votación. Si usted tiene que votar en este colegio, bueno, le pasamos el dato, le invitamos a que se acerque, deberá esperar algunos minutos en la puerta de ingreso a este establecimiento, y como decíamos después, en forma ordenada, y de a 5 vecinos, van ingresando hacia cada una de las hileras que se van armando, con no más de 10 concurrentes. Vota Hernán Luna, en este momento, ahí lo vemos, ha ingresado ya su sobre, firma, se le entrega su DNI, saluda a las autoridades, las autoridades de mesa, y ahí vamos a robarle algunos minutos nada más al concejal y candidato. Luna, bueno, ha votado. Cambió el horario con relación a las PASO, no era cábala. No, en realidad, siempre, como el laburo, como uno más, siempre es como se dé, así que tuve que venir a traer un termo de agua, y aproveché y voté. Así que, bueno, por suerte, todos los colegios se vienen desarrollando con normalidad, que es lo más importante. Así que, bueno, veremos cómo nos va. Comenzó con más agilidad, menos ausencia de autoridades, y esto es un buen pronóstico, ¿no? Menos ausencia de autoridades, y muy poca gente votando a la mañana temprano. Muy poca. Estuvimos en la escuela 6 hace un ratito, donde siempre el tránsito es complejo, entrámoslo más bien. Así que, ahora sí, empezó la gente a venir, tarde. Así que, bueno, se lo tomó con tranquilidad, como tiene que ser. Sí, sí, pero esto pronostica que puede haber una buena concurrencia. Recién cruzábamos información y se habla de una buena concurrencia hasta ahora. Sí, seguramente estaremos en lo histórico de Villageles, que está alrededor del 72, 73%. En la anterior creo que estuvimos en un 67. Así que, seguramente habrá 1.500 personas, 1.800, 2.000 personas más votando. ¿Cómo sigue su día? ¿Ya votó? ¿Ya sacó la obligación? Y seguramente que seguirá trabajando, ¿no? Sí, vamos a recorrer los colegios. Ahora tenemos que ir al local. Estaremos ahí, tenemos con el tema de los cómputos, viendo, digamos, tenemos disponibilidad de movilidad para la gente. Bueno, tranquilo. ¿Van a para almorzar o trabajo continuado? No, no, trabajamos continuado. Lo que sí que, bueno, por suerte, nos agarró más organizados con las primarias, así que estamos tranquilos. ¿Sin novedades, digo, no? Con todo con normalidad, que le han informado a los fiscales. No tuvimos ningún problema hasta ahora con ningún colegio, no tenemos ningún problema con los fiscales ni de mesa, ni generales. Así que hay unos fiscales que se nos caen, como siempre, que es normal, también le ha pasado a otras fuerzas políticas. Pero, bueno, la verdad que desarrollándose todo con normalidad, con tranquilidad. Así que, bueno, veremos cómo nos va. Lo importante es que la gente se acerque a votar. El compromiso con la democracia tiene que ser, tiene que estar, que es lo fundamental, ¿no? Luna, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Concejal y candidato, Arnal Luna, así ha votado el segundo de los cinco primeros candidatos de las distintas listas que tiene Villa Gesell. En instantes lo hará Maximiliano Doro. Y nosotros estaremos ahí en la escuela 2 para contarle y mostrarle en vivo, a través de Minuto G, lo que está pasando en nuestra ciudad.